Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de youtube Pues que creen? Miren, gasto reportado por Ricardo Anaya Supera 8 veces el de AMLO Y casi duplica el de MEADE Esto es una información que saca el INE Ok? No lo mando a decir alguien de Morena Alguien de López Obrador Alguien del PRI, alguien de Margarita Zavala No, el mismísimo INE es que saca esta información Se dice, miren El candidato del frente reportó gastos por 141 millones de pesos Ok? Mientras que el abanderado de Juntos haremos historia O sea, ahí se está refiriendo Andrés Manuel López Obrador Al momento lleva haber gastado 16.6 millones de pesos Más adelante, miren, aquí aparece una información Que ahorita la vamos a ver más a detalle Pero dice aquí El candidato de la coalición Ricardo Anaya Es el contendiente presidencial Que reporta mayores gastos de campaña Ante el Instituto Nacional Electoral Con 141 millones de pesos Ay, disculpen Cifra que supera Poco más De 8 veces El gasto reportado Por Andrés Manuel López Obrador No solo vemos aquí Un despilfarro de recursos Dinero que se podría utilizar O que se podría invertir Ya que este gasto de la campaña Solo dura estos dos meses Y a la fregada Todos los spots Todas las impresiones Ya sea que de pancartas De panfletos De lo que ponen así Ya ven que ahorita que son Campañas electorales Te van dando volantes Libritos La verdad que es pura basura electoral Esa también que luego Se cuelgan en los postes O en las paradas de camiones De igual manera lo que luego dibujan Así que vota por tal partido Todo eso es basura electoral Que Ricardo Anaya Está gastando Muchísimo más ¿Qué quiere decir eso? No solo quiere decir De una mala administración Sino el despilfarro de recursos Que en vez de que esto Podrían verlo ellos Como una inversión Una inversión Que en realidad Si ellos ganaran Esta contienda electoral Se podría decir Obviamente están invirtiendo Porque luego si ellos Llegaran a quedar en el poder Pues van a transar Y pues va a ser Muchísimo más ¿No? Como por ejemplo Dice Obrador Que la corrupción Tan solo son 500 mil millones de pesos Contra 141 millones de pesos Que llevan gastado Pues eso no es nada Todavía quedan miles de millones Pero a comparación de Andrés Manuel Que él dice ser una persona austera Que busca la austeridad Y si se mantiene Con el Quizá Con el Con el gasto Más Quizá no al menor Pero si En comparación Con Ricardo Anaya Y José Antonio Meade Por eso les decía Que esta tablita Miren aquí está Vamos a ver Vamos a agrandarla Miren Tan solo Estas dos Estas dos columnas Miren acá dice Candidatura está Ricardo Anaya José Antonio Meade Andrés Manuel López Obrador Margarita Zavala Jaime Eliedoro Rodríguez Calderón Vaya No me sabía El nombre completo Del bronco Pero bueno Ingresos Dice Ingresos En millones de pesos 147.6 millones Para Ricardo Anaya Imagínense Todavía más Que el PRI Obviamente Hay más gente Que está apoyando A Ricardo Anaya Que José Antonio Meade José Antonio Meade lleva 58.2 millones De ingresos Andrés Manuel López Obrador 16.6 Margarita Zavala 12.4 Millones De pesos Un dato Muy muy característico Porque Si ella es Una candidata Independiente Casi casi Está gastando Lo mismo Que Andrés Manuel López Obrador Que es todo Un partido político Todo Es más complejo Vaya Y ella que va sola Casi casi Ha gastado Lo que gasta Andrés Manuel López Obrador Perdón El ingreso Que ha tenido Y te preguntas Y de dónde Saldrá Todo este dinero Así como De Ricardo Anaya Con respecto A Jaime Rodríguez Calderón Pues a él Le da igual Él es más Como Es un alma Liberal Por así decir Pues nada más Lleva un total De ingresos De 1.6 Millones De pesos Él todo Lo quiere arreglar Por el Whatsapp Es un presidente De Whatsapp Que va a escucharte Por el Whatsapp Y muy seguramente A lo mejor Va a resolver Tus problemas Por el Whatsapp Pero bueno Ahora bien Si estos fueron Los ingresos Los gastos son Por ejemplo De Ricardo Anaya Ingresos 147.6 Gastos 141 Millones De pesos Por eso dicen Que 8 veces Más Que Andrés Manuel López Obrador Y 2 veces Que la campaña De José Antonio Mead Vean a José Antonio Mead En la tercera Columna Ahora estamos Posicionados Ahí Dice Gastos De José Antonio Mead 72.6 Millones De pesos La mitad De Ricardo Anaya Pero vean El dato Curioso Como es Que José Antonio Mead Puede gastar Más De lo que Tiene ingresado Vean sus ingresos En la segunda Columna 58.2 Millones De pesos Total Gastados 72.6 Millones De pesos Miren Otra vez Mala administración Del recurso Despilfarro De recurso Y no solamente Eso Endeudamiento De su propio Partido Vean Esto Excelentísimo Miren Andrés Manuel López Obrador Gasto 16.6 Millones De pesos Ingresos 16.6 Millones De pesos O sea Hay un equilibrio Es la congruencia Que hemos estado Viniendo Observando Desde Años Atrás No les voy a decir Desde inicio De su campaña Desde sexenios Atrás Lleva Hay una Hay una congruencia Vaya Lo que se ha ganado Se ha gastado Imagínense Que puede hacer Con la presidencia Ahora si Empieza a tener sentido Estos son solo Números Pero recuerden Que hasta Los mismos Números Yo soy Contador Yo estudié Contaduría Que es lo que maneja Un contador Ellos manejan Estados financieros Un balance General Que es una Radiografía O una fotografía De tu negocio Y entonces Los números Pueden decir Muchísimo O sea Son el reflejo De tu negocio Si está bien Si está mal Si está endeudado Si está teniendo Pérdidas Si está teniendo Ganancias Y aquí estamos Viendo Que Pues lo que han Invertido En estas Campañas Electorales Andrés Manuel López Obrador Lo ha gastado Y con los otros Pues ya les dije El análisis De los dos partidos Anteriores De Ricardo Anaya Y José Antonio Mit Con Margarita Zavala Del ingreso Que se me hace Muy alto Casi similar Al de un partido Pues ya sabes Ahí está Felipe Calderón Sus Sus pensiones Millonarias No dudemos Que tengan Ahí sus negocios Pues Ya saben Sus negocios Sus negocios Turbios Y Jaime Rodríguez Calderón Imagínense También él Ya lleva Gastado 5.1 millones De pesos Y lleva Ingresado 1.6 millones Ya Sobreendeudó A él mismo Yo no me imagino Cuando regrese A Monterrey No sé No sé Que va a ser Si va a pedir Ahora En vez de pedir Firmas Va a pedir Colecta Para pagar Este Sobreendeudamiento Que ha tenido Y veamos Miren El financiamiento Privado Lo que han aportado Instituciones privadas 82.787 pesos A Ricardo Anaya O sea Está teniendo Más Más Este Más apoyo Ricardo Anaya José Antonio Mí 36.000 pesos Andrés Manuel López Obrador 0 pesos Y ponen Entre paréntesis 100% Son aportaciones De su propio partido Recuerden Que para que tú Entres a Morena Debes de donar La mitad De tu salario Y esa otra mitad Pues Se va a ir Para apoyos Apoyos A las personas Que lo necesitan Llámese Que los diputados Y senadores De los distritos Que estén Atendiendo Y en su caso Imagínense también López Obrador Pues va a ganar La mitad De su salario No solamente eso Va a A A renunciar A la A las pensiones Millonarias Pensiones millonarias De los presidentes Que muy bien Ahorita Margarita Zavala Le está Le está funcionando Porque pues Ya lleva Mucho ingreso Y pues Eso no tiene No tiene Sentido Aquí dice Que el financiamiento Privado Renunció Esta de Margarita Zavala Y de igual De igual manera El bronco Jaime Rodríguez Calderón Ok Bueno Pues Esto fue Un breve análisis Miren Que tanta información Que tanto podemos Aprender Observar De solo Este cuadrito De acá Y que puede Representar De los candidatos ¿No? Podemos ver Eh Conocer Si han también O sea La congruencia De todo lo que dicen De todo lo que hacen Con esta simple columna Que nos presenta Eh El 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 Recuerden que esta no es información Que yo les invento Esta es información Miren aquí lo dice Es el continente presidencial Que reporta mayores gastos De campaña Ante el Instituto Nacional Electoral Con 141 millones de pesos Ocho veces más Que lo reportado Por José Antonio Por Andrés Manuel López Obrador Perdón Y casi duplica El gasto De José Antonio En un comunicado El INE Informó Que de acuerdo Con el segundo informe De ingresos y gastos De los candidatos En el proceso electoral Federal 2017 Y 2018 Ricardo Anaya Reporta ingresos Por 147.6 millones De pesos Que esta aquí En esta tablita Aquí esta 147.6 Y los gastos De 141 millones De pesos Que esta aquí Aladito Que es lo que va a decir Aquí está Este texto Aquí miren De los De los cuales Se ha gastado 141 millones De pesos No lo estoy inventando Yo Esta es información Aquí se vuelve a repetir La misma tablita Aquí la tenemos Pues bueno Esto es Respecto Al segundo informe Del presidente De la comisión De fiscalización Del INE Ciro Murayama Y alertó Un incremento También En las Operaciones Extemporáneas Como les decía Esta es información No la estoy inventando Yo La estoy Leyendo De esta página De Aristegui Noticias Podremos decir Que Aristegui Anda muy neutral Con Ricardo Con Ricardo Anaya Su desaprobación Con José Antonio Mid Y también En algunas ocasiones Con Andrés Manuel López Obrador Pero esta es una Información Totalmente Ratificable Que se puede ver En las páginas Del INE Bueno Esto fue Estadística Política Mi nombre es Jesús Domínguez Alias El Cuñado Les envío Un saludo A todos Estaremos Subiendo Más Videos Denle like Compartan Estos Videos De igual manera Suscríbanse A las redes Sociales Que aparecen Aquí a los Costados Del video Ya sea Del Facebook Del Twitter Y nos estaremos Viendo en un Próximo Video Y recuerda Que los números Son exactos Y si no Es un fraude Ah Y también Los números Reflejan La verdad De las personas Como en el caso De este video Nos vemos